It's hard to breathe, but that's alright Muy buenas a todos amigos de Encore Games Nuevamente en el canal Nuevamente con ustedes chicos Mejores partidos del año pasado Esa es la tarea Tengo muchas cosas para contarles Sobre todo de acá Si, pero Lo vamos a hacer en otro video programa Este video programa lo vamos a dedicar A pura y exclusivamente a mejores partidos del año pasado Si, así hacemos todo esto No nos mareamos Pero antes, pero antes Mis amigos, como siempre me olvido Vamos a cobrar Las recompensas de división Rivals A ver, recompensas Tiki 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 Vamos por Por aquí siempre que necesito monedas Oro 3 23.000 monedas Y 20 puntos Champions Perfecto Y vamos a FUT Champions También No, no jugué Prometo que la próxima Sí Bueno, me da Bronze 3 Obviamente Porque no Bueno 250 puntos Champions Bien, me ayuda Mil monedas Y dos packs de oro Lamentablemente No Clasifique y no pude jugar Casi Pero bueno Prometo que la próxima Sí vamos a dedicarle Tiempo a eso Vamos a Entonces abrir Esos dos sobrecitos Que me dio La recompensa De FUT Champions Para no Este Marearnos A ver Y después ya Nos dedicamos a partidos Los mejores partidos Del año pasado Verilla Acá Está bueno Estos sobres Porque Como siempre digo Yo hago Como ustedes deben hacerlo Siempre cobrar Las recompensas Primero Y después hacer partidos Del año pasado Porque de repente En estos sobrecitos Y en las recompensas También ganan monedas Ya se van haciendo Se van armando De un capitalcito Para hacer Los partidos Los partidos Del año pasado Va a caminar la cinta Y es de Hungría Es el arquero Gulashy A ver Puedo hacer Sí Peter Gulashy Bien UEFA Champions Nos regalan Por ejemplo Un panel De 825 Esos dos sobres De la recompensa FUT Champions Aparte son Cartas transferibles Muy bien Muy bien Ya arrancamos Ganando Igual la temática De Soncore Games Te dice que Lo interesante Es hacerlo Con jugadores Tocados de sobres ¿No es cierto? Así que Más allá de eso Vamos a tratar De aplicar La técnica Siempre De De hacerlo Todos con sobres Ahora sí El primero Bélgica Versus Japón Bélgica Versus Japón Bueno Yo lo hice Es como siempre Les digo Les da una idea A veces la agarran A veces no En mi casa Me di cuenta Que tenía varios jugadores De la liga de Bélgica Entonces Empecé por ahí Fíjense que acá Pongo En total 6 Descarto 6 Agrupé acá 1 2 3 4 5 Y este Arquero Japones Y después Completé Con 3 De este lado De la liga inglesa 2 Más de la liga inglesa Y llegué Fácil Fácil A temática De Soncore Games 100% Todos Todos Leales a mí Todos tocados De sobre ¿Sí? Y de Bélgica Puse 2 Porque Tampoco No lo podía hacer Con 11 De Bélgica Porque les pone una condición Que jugadores del mismo país Máximo 2 ¿Sí? Y yo acá puse 2 De Bélgica Y acá puse 2 De Inglaterra Y después 2 de nacionalidades Repartidas Muchachos Vamos con los nombres En el arco Schmid Schmid Mira Y es japonés 2 Deserts Sambo Anguiza Peters Y La Maritra El hombre de Madagascar Target White Eder Balanta Evans Manquillo Y volvemos al portero Schmid ¿Eh? Pero es japonés Así que De esta forma Muchachos De esta forma Le damos Obtieno Enviar Y el primer sobre El primer sobre De este Los mejores partidos El año pasado Completado Muchachos Completado Por Soncore Games Bueno muchachos Croacia Versus Dinamarca La liga española Muchachos La liga española Hice Por eso tengo Una química De 100 Y Mandé Un jugador De Dinamarca Porque les pide Uno de Dinamarca O de Croacia Tenía uno de Dinamarca Tuc Ahí va Todos leales a mi Todos tocados Sobre La temática Soncore Game Laburando Al 100% Vamos con los nombres Muchachos Jaume Anthony Lozano Mariano Mariano Díaz Mejía Johnny Daniel García Besga Carlos Soler Nacho Maxo Inigo Martínez Jorge Miramón Y volvemos al portero Jaume Entonces la única carta Que puse Es esta Que es Maxo Si Del Brondi Y Fe De Dinamarca Entonces de esta forma Muchachos Vamos a ver Opti Enviar Y Ahí estamos Completado Y nos da Que nos da Bueno Un pack de jugadores De oro Prime Pequeño No Este Pack de oro Jumbo Premium Uruguay vs Portugal Este está interesante Porque Este Nos muestra Nos pide Algo más O sea Nos pide En este caso Un jugador de Uruguay Y dos de Portugal O sea Es diferente a los otros Una química de 80 Nos pasamos por 81 La calificación de 79 Lo hice básicamente Con la liga italiana Después fui completando ¿No es cierto? Fíjense que Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve De la liga Alemana Si De la liga italiana Perdón Después el décimo Completo con un portugués De otra liga Para Que haga Química con este Que es un portugués De la italiana Uno Pero nos pide Por lo menos Dos portugueses Y después meto Un panel de 83 Para elevar La calificación global Porque usé muchas cartas bajas De esta forma Solamente gasté 800 monedas Las temáticas Son corrientes Al 100% Solamente Estas son las monedas Que gasto Acá Les recomiendo Que Si tienen que comprar O no compren A trap Compren otro Un extremo derecho Que tenga Que sea Un panel de 83 En vez de comprarlo A trap Y si es de la liga italiana Mejor O si es de la liga portuguesa Mejor aún ¿Sí? Bueno Vamos con los nombres David Ospina Federico Chesa Andrea Velotti Kevin Trap Cristian Ansaldi Matías Vecino El País Vecino Miguel Veloso Trincao Maximovic Comprado por 800 monedas Los únicos 800 monedas Ficayo Tomori Revic Que marcó 14 goles En 6 partidos Y 3 asistencias Y volvemos a David Ospina Fíjense que Revic tampoco Cumple El lugar Si Está Lo han metido En cualquier lugar Después tendrían que probar Acá con Capaz que alguno Este si lo pasan DED a AMD Ganan un punto más De química Por ejemplo A mí ya no me hizo falta Y acá no Y si ponen acá A ver el portero Tampoco No A mí me dio la química Ahí justito Este por este Tampoco Bueno Solamente Un puntito más Acá podrían ganar Y este MCD Transformarlo MC Otro puntito más Si no llegan Por ahí Podrían tener Obtien Enviar Y Pero recuerden No compren a trap Compren un extremo derecho De 83 Y listo Que le va a dar Más química Que un arquero ¿No es cierto? Reclamar Recompensa Perfecto Y ya tenemos 3 3 De 4 Muchachos Chicos Si llegamos al final Este video programa En la parte de objetivos Todavía nos queda Los sobres Colombia Versus Inglaterra Bueno La Premier League Arriba La Liga Francesa Abajo Y un Colombiano A elección En mi caso Ramel Falcao Tengan en cuenta Que les pide una Calificación alta De 80 Y una química De 85 La temática De Soncor Games En 10 Un solo jugador Compré Uno solo A ver 5 de cada liga Bueno 5 de la liga francesa Francia 1 Francia 1 Francia 1 Francia 1 Si No me paso de liga 5 5 de la liga De Inglaterra 1 2 3 4 Y 5 con este Si Un colombiano Un colombiano 3 de Inglaterra 3 de Inglaterra Este de acá Este de acá Y este de acá Si 3 especiales El Turco Ali Benitez Y James Y me pasé por uno Uno más Puse La cachete Se me va un panel Dos paneles de 83 Se me va Lamentablemente Fue la única forma Para poder descartar esto Por suerte La cachete Ya lo tenía Así que solamente Tuve que comprar El Turco Ali Y ahí Llegó a un Todo justito Todo justito Cumplo con todo Vamos con los nombres Muchachos El chino Benitez En el arco Ramel Falcao La cachete El Turco Ali Comprado por 3.300 monedas Redmond James Rize Kursawa Abdelhamid Pedro Méndez Dubois Y el chino Benitez Vamos A decirle Obtien Enviar Y de esta forma Muchachos De esta forma Te voy a decir Que Que Los mejores Partidos del año pasado Completado Muchachos Completado Por Soundcore Games Como extraño Decirlos Partidos De la primera No lo puedo decir Ahora porque Cambio de nombre Ahora son los mejores Partidos del año pasado Así que Completado por Soundcore Games Nos da un pack De jugadores especiales Vamos a ver Si todo Este lío Servió para algo Intacto de monedas Fue toda ganancia Bueno Aquí está la hora De la verdad A ver Peticiones Que me gustaría Que me toquen Estos 5 sobres Recuperar los paneles Que perdí Con recuperar Los dos paneles Que perdí Estoy hecho Miren lo que les digo Si es más Mejor Vamos a ver O Paneles superiores Porque no caminante Y te voy a decir que Agua Agua Bueno Todas Bueno Sobre tibio Vamos Pack de jugadores De oro premium No perdimos Nada Porque lo demás Lo vamos a vender No Bueno Una carta de 82 Bien Mirá Palacio 75 No me había tocado Nunca Tengo el palacio Carta especial Que desbloqueamos Nada La basura Eso es positivo Para el jugador De oro Prime Pequeño A ver Y te voy a decir Que va a caminar La cinta A Dios de Francia Eso Un test Chicos Del Arsenal Vamos todavía Nos devuelve a la La cachete Que me dolió Darlo Pero es lo que les digo Hay que arriesgar A veces La cachete Se fue un objetivo Vuelve O sea que acá No perdimos nada Con que nos toque Un panel más Y este es Transferible Encima Y que yo había entregado Creo que era Intransferible O sea que lo cambié Pero acá puedo ganar Monedas Este para vender Bien Con que nos toque Un panel más Estoy hecho Y ya igual Todo es ganancia ¿No es cierto? Pero Estaría conforme Porque no me gusta Dar las cartas de 83 En los partidos De primera línea En los mejores partidos Del año pasado Sería Pero A ver Se va a caminar La cinta De España Si ya está Es un arquero Chicos Está el levante Ya recuperamos Los dos paneles Porque me toca A Hitor A Hitor Bien Ya está el objetivo Cumplido Con lo que yo quería ¿Sí? Que no perdí paneles Muy bien Y va Ya está Ya está Ya lo mejoramos Porque Ya tenemos Nos da dos paneles más Renato Augusto Todos transferibles Vela Velita A Hitor Todas cartas De oro brillante Presten atención Esto Que las cartas De oro brillante Están caras Ahora Liga española Liga inglesa Bien Estoy conforme Este es el mejor sobre Que nos tocó De la noche Así que ya sabemos Que no perdimos Que fue Muy bueno Y Te haría bueno Que sea especial Si nos toca Un caminante En este sobre Por eso Te voy a decir Que Esta es la oportunidad De suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Dale like al video Sugerile amigo Suscríbete a los canales De mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentario En la descripción Del video Y hoy Más fuertemente Que nunca Mi amigo Más fuertemente Que nunca Te pido que cruces Los dedos conmigo Para que este pack De jugadores Prime Electrum 12 itens 6 oro 6 especiales Sea algo bueno Para Soundcore Games Y tuvimos caminadas Nos tocaron paneles Faltaría El broche de oro Que puede ser Puede ser Puede ser Y te voy a decir Que va a caminar A la cinta de la de Croacia Es un defensor Derecho Cheico Del Atlético Madre Barsálico De Croacia Carta Especial Champions League Pensé que podíamos Cerrar con Pero camino 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 Mirá Cascos De 79 Defensor izquierdo No me acuerdo Si Cascos Lo usamos En algún momento Del juego Bueno Camino a la cinta Yo creo que valió la pena Si lo hacés Con la temática De Soundcore Games Porque Fíjense que prácticamente Fue todo ganancia Cartas que en algún momento Nos van a servir Chicos Si te gustó este video No te olvides De dejar Tu poderoso like Y como siempre Te digo Sin más Y desde Soundcore Games Nos vemos En el próximo Video Vídeo programa Vídeo programa Vídeo programa